Habitantes del corregimiento de Zapatosa, en Tamalameque, solicitan a la administración municipal y a la gobernación del Cesar el cumplimiento del proyecto de gas natural. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Iván Meneses, me encuentro en el corregimiento de Zapatosa, Cesar, exactamente en la casa de la señora Dionisia Montesino. Señora Dionisia, buenas, ¿cómo está? Gracias a Dios. En este momento la vemos que está cocinando algo en un fogón de leña. ¿Qué cocina? Maíz, tarajollo. ¿Bollo limpio? Bollo limpio, sí señor. ¿Qué hace con los bollos? ¿Los comercializa o es para consumo diario? Para consumo diario aquí de la familia. ¿Hace cuánto cocina usted en un fogón de leña y por qué lo hace? Lo hago porque no hay más muertos, tenemos 30 años de estar cocinando en un fogón de leña porque nos han dado el proyecto del gas y no se ha dado la posibilidad de meter el gas aquí. Por eso entonces tenemos que cocinar con leña. Aunque la comida en leña queda más sabrosa que no es que no le damos la posibilidad al gas porque si lo necesitamos porque a veces nos ahorramos a veces ahí pero entonces nos tienen olvidado de ese lado. ¿Cuál es la desventaja de cocinar en un fogón de leña? Porque la comida queda sabrosa. No se va a decir que en la estufa sí queda sabrosa pero es más la ventaja es que te hace un sancocho y le encuentras más rica la comida. Bueno, esa es la ventaja. ¿La desventaja cuál es? Y lo otro que la desventaja con cocinar con leña es porque uno se enferma, van de los médicos y le mandan examen y lo primero que le sale es una radiografía y lo primero que le sale es espuma en los pulmones. Y así uno lo que hace es que se irrita la vista y de todo le da a uno porque imagínese se enferma uno de esta manera y los que proyectan el domicilio del gas no cumplen. ¿Qué mensaje le envía usted al gobierno nacional, departamental y municipal? Que se acuerde de nosotros aquí los de Zapatosa porque se acuerdan de este corregimiento cuando hay política. De resto cuando ya no hay política nos olvidan y ya no se acuerdan de más nada de aquí del pueblo. Hay personas que están acomodadas económicamente y compran un cilindro de gas. ¿Qué precio tiene un cilindro de gas aquí en este corregimiento? Por ahora está en 65 el cilindro. Imagínese, uno pobre ¿a dónde va a tener para comprar un cilindro de gas? ¿Se quejan ellos ahora mucho menos? Imagínese, ahora se quejan ellos que tienen más manera ahora que quedamos nosotros los pobres que tenemos que salir a buscar palo de leña en el monte. Eso le iba a preguntar, ¿dónde consigue usted la leña en el monte? ¿En el monte? ¿Cómo hacen para traerla? Imagínese, si no la traemos en la cabeza a veces la traen el compañero en cicla y a veces en el pedacito de moto que tiene para poderla traer así a la casa. Bueno, si amanece lloviendo y tienen que cocinar, ¿cómo hacen? Imagínese, si amanece entrapada, pues no se cocinará porque imagínese, eso no prende que están tomados. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias. Teclado en Salsa. Especialidad Chivo en Salsa. Levanta. Vamos a conocer tu letras. Vamos a conocer tu tema.